Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Zebra Talk. El día de hoy, Bluza les presenta la nueva unidad de negocios Advanced Location Technology de Zebra. Vamos a pasar un video para darle un poquito de tiempo para que otros clientes se conecten. Muchas gracias. Es el nuevo dispositivo, el mejor y más innovador, hasta que deja de serlo. Las actualizaciones implican tiempo y dinero y afectan el ROI. Pero, las bases RFID-RFD40 de Zebra le garantizan eficiencia y durabilidad. Lectura de más de 1,300 etiquetas por segundo. Diseñado para reducir los tiempos invertidos en conteo de mercancías y seguimiento de activos en los sectores de retail, hotelería y turismo y salud. Todas las bases RFID-RFD40 de Zebra se adaptan fácilmente a nuevos dispositivos. Conéctese con computadoras móviles con E-Connects, cambio rápido con adaptadores y sin herramientas, opciones de carga flexibles y preparadas para el futuro. Sus operaciones tendrán un dispositivo de desempeño superior que supere sus expectativas. Con capacidad de lectura insuperable, capacidad de batería optimizada, modo preciso para encontrar artículos y disparador programable de triple función. Además, las bases Premium y Premium Plus RFID-RFD40 ofrecen SOI Bluetooth versión 5.3 con Bluetooth de baja energía Innovador soporte Wi-Fi para gestión remota de dispositivos Conexión NFC con un solo toque Conexión de la base vía código de barras mediante la cámara Y la base Premium Plus RFID-RFD40 incluye un lector de imágenes SE4100 integrado con escaneo 1D y 2D para los códigos más difíciles, mal impresos, dañados, sucios, con bajo contraste, brillosos y códigos de barra electrónicos con pantallas con poca luz. Bases RFID-RFD40 Más inteligentes, más rápidas, preparadas para el futuro. Exclusivas de Zebra. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Zebra Talk. El día de hoy, Bluestar les presenta la nueva unidad de negocios Advanced Location Technology de Zebra. Los dejo con Catherine Barreras, Zebra BDM para Bluestar Latam. Muchas gracias, Diana. Y bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos impresionados de la cantidad de gente que se registró y que se está conectando. Y bueno, hoy nos acompaña Verónica Traves, que es nuestra especialista de RFID en Bluestar para todo Latinoamérica. Y buenos días, Verónica. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto volver a compartir con todos ustedes este espacio y sobre todo de esta tecnología tan bonita. Mi nombre es Verónica Traves. Como dijo Catherine, soy especialista de RFID para Latinoamérica. Llego en Bluestar ya siete años y medio, ya un tiempito bastante avanzado. Y pues realmente mi rol en Bluestar es apoyarles desde cero en todos los proyectos de RFID hasta el cierre de la negociación. Específicamente trabajo la unidad de UHF. Mi parte a cargo, mi portafolio es únicamente RFID-UHF. Sí, bueno, y el día de hoy quisimos, Verónica, hablar un poco de cómo está estructurado Zebra. Han habido varios cambios, sobre todo en la parte del grupo de RFID. Y a propósito de eso, pues se nos ocurrió este webinar en el que queremos explicarles un poco cuál es la diferencia entre la tecnología de RFID activo y pasivo y por qué Zebra se está preparando con un grupo completo que integra todas estas soluciones. Pero antes de presentarlos a ellos, quisiera, Verónica, que nos hablaras, tú que eres la especialista de RFID, nos hablaras un poco cuáles son las diferencias entre lo que es RFID activo y RFID pasivo. Y antes de continuar, les recuerdo que esto es un Zebra Talk. Los micrófonos están abiertos para todos ustedes. Si se sienten cómodos hablando, pueden levantar la mano y les abro el micrófono. O si prefieren hacer sus preguntas a través del chat, pues bienvenido sea. Así que bueno, Verónica, sin más, te dejo allí. Gracias, Katy. Bueno, yo quiero presentarles esta lámina específicamente para ubicar un poquito lo que es RFID y lo que cubre esta onda de radiofrecuencia, ¿no? Entonces, como vemos aquí, RFID, pues involucra todo un rango de frecuencia. Dentro de este tenemos LF, Low Frequency, que esta trabaja en 125 kilohertz. Esta es una frecuencia totalmente de contacto. Entonces, esta la podemos ver específicamente en accesos, al igual que HF. HF es 1356, MIFER, ese es su rango de frecuencia dentro de todo el espectro de RFID. Nosotros en Bluestar, estas dos frecuencias, tanto LF como HF, la tenemos dividida en identificación y seguridad. Como les decía anteriormente, específicamente mi portafolio está en UHF. La frecuencia de UHF trabaja de 860 a 960 megahertz. Las frecuencias específicamente para la frecuencia que está abierta para Latinoamérica es 912 a 928. Incluso dentro de esta frecuencia hay países que tienen ciertas restricciones, como por ejemplo Perú, específicamente también Chile, Paraguay, donde dan un espacio para que se pueda trabajar en UHF, ya que esta frecuencia también trabaja dentro de lo que es comunicaciones. Entonces, el gobierno especifica este espacio para trabajar en este tipo de proyectos de tecnología para que no exista cierta interferencia con lo que es comunicaciones. Y luego, pues, tenemos la frecuencia que es CHF, que está en 2.45. Esta es la tecnología activa. Aquí vamos a ver una diferencia que más adelante vamos a ver toda esta explicación. Entonces, UHF se le conoce como una tecnología pasiva y 2.45 gigahertz es una tecnología activa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia? Quiere decir que los TACs no van a tener batería. Los TACs son totalmente pasivos, están dormidos específicamente y estos van a poder emitir una señal cuando van a recibir una onda de radiofrecuencia. Lo contrario, en 2.45 los TACs son activos y estos tienen una batería. Entonces, ahí vamos a ver la diferencia que vamos a ir tratando en este webinar para saber qué equipos se utilizan en una tecnología en UHF y qué equipos se utilizan en la activa. Son totalmente distintos, no se los puede mezclar, no se puede trabajar un equipo pasivo con una etiqueta, con un TAC activo, no se los puede trabajar. Cada uno tiene su espectro de RFID, cada uno trabaja su espacio de onda de radiofrecuencia. Sí, bueno, y precisamente por eso trajimos este webinar en el que nos acompaña y ahora sí le damos la bienvenida a todos estos chicos de RFID. Me encanta este grupo, me siento fascinada. Aquí nosotras dos entre tantos galanes. Aquí traemos a César Cea, que él maneja esta unidad y además está todo su equipo, pero hoy nos acompaña específicamente Enrique Garza y Daniel Vargas. Y la idea aquí es entender un poco por qué, y te doy la palabra César, bienvenido, por qué Cebra decide reunir a todo el grupo de expertos de RFID, de todas esas soluciones de RFID, que aunque no son combinables, son soluciones de RFID en un solo grupo. ¿Y cuál es la estrategia detrás de esta nueva unidad? Perfecto, gracias. Gracias, Katy. Gracias a Bluestoy y toda la comunidad de socios que nos acompaña hoy. Siempre un placer estar aquí con ustedes. De seguro muchos estuvieron en Vartec. Me dio mucha la pena y lástima que no pude acompañarlos en esa semana. Tuvimos otros compromisos, pero sé que la pasaron muy bien. Antes de entrar a tu pregunta, a contestar tu pregunta, Katy, el por qué, quería como tratar de poner un poquito de contexto alrededor del grupo, ¿no? Y porque hay muchos acronyms y de seguro los que han estado mucho tiempo con nosotros conocen algunos, otros no. Hay tantas diferentes iniciales para las cosas y yo creo que siempre es importante entender, ok, ¿qué es qué y cuáles son las personas que están manejando qué, ¿no? Parte de los cambios que se han hecho, de seguro ustedes se recuerdan de Data Capture Solutions, que incluía RFID pasivo y ADC, los Advanced Data Capture, que incluye todos los escanners, los biópticos, ese tipo de solución. Se cambió un poco y ahora hay tres diferentes unidades. Entonces, esto no incluye la parte de cómputo móvil, para que no piense, esa parte la maneja Leonardo Junco con su equipo. Entonces, esto es todo lo demás fuera de cómputo móvil, que ese es EMC. Lo que se decidió hacer es crear, tener tres unidades. Las que no vamos a tocar hoy es la de ADC, que son las cosas de captura de escaneo a través de lectores de código de barra tradicionales, ¿no? Vamos a tocar en cierta parte, la parte que es ATS, que es Advanced Tracking Solutions. Esa parte es la unidad que maneja las impresoras y los suministros. Dentro de eso, dentro de mi grupo, lo maneja Liboro Ayala y también Danny Vargas, que maneja la parte de suministros. Y ahorita voy a tocar otra partecita rápida de lo que él maneja. En ADC, lo maneja Javier Pulido, como el gerente de productos para la región. Y también tenemos dos especialistas dentro de países específicos que apoyan esa línea, que es Coral Pouhon y también Coral Pouhon en México y Marcelo Seiji en Brasil. Ahora, pasando a la unidad de esta que hoy en día es nueva, yo creo que para todos, que es Advanced Location. También es esta solución o esta unidad de negocio es parte de, es una unificación de dos diferentes unidades de negocio que teníamos aquí en Cebra. Una es la tradicional de RFID pasivo, que de seguro muchos conocen. Y la otra parte es la parte de Active RFID, que en algunos casos la conocían, pero quizás como no era tan grande y lo hemos venido desarrollando poco a poco, no lo habían escuchado todos. Ahora lo que nosotros hemos hecho, como vemos que la trazabilidad, la localización, presencia de activos, de producto, de gente, se está uniendo, está creciendo y hay necesidad de tener plataformas que se comunican con los diferentes dispositivos independiente de cómo estamos capturando la información. Necesitamos poder comunicarnos en toda una misma forma. Y para no trabajar en silos y aprovecharnos de sinergias y de verdad posicionarnos en el mercado como un diferenciador que tiene diferentes soluciones debajo de una sombría que todos trabajan en conjunto, se decidió unir pasivo y activo dentro de unidades de negocio para ir trabajando en soluciones en conjunta. Van a ver ahora que hable Enrique, van a ver ahora que hable Daniel, un poco de esas diferencias, pero la intención es para poder de verdad ir a mercado con una solución completa que independiente de cómo capturas la información, qué tipo de solución, nosotros van a tener un proveedor que está haciendo soluciones que de verdad marcan una diferencia en el mercado. Y la parte de activo la está manejando Enrique Garza, la parte de pasivo la está manejando Daniel Vargas y encima de lo pasivo, el hardware, también Dani es el gerente de productos para los suministros. Entonces esto nos ayuda a tener todo un equipo que maneja de punto a punto soluciones de RFID. César, disculpa que te interrumpa. Algo que yo encontraba que nos pasaba mucho es que en todo lo que son las soluciones de pasivo, pues teníamos bien identificado al grupo o a las personas que nos podían apoyar, pero cuando íbamos a la parte activa era como que trabajaban diferentes, claro, son soluciones más grandes, son soluciones, que esa es otra cosa que pasaba, que es difícil de aterrizar porque eran soluciones grandes que entiendo que ahorita con este grupo están tratando de que sean más escalables. No sé si puedes comentar un poquito qué es lo que están haciendo en función de este objetivo. Sí, en el mundo pasivo, Zebra tiene más de 20 años que ya hemos estado ahí participando y digamos manejando el cómo ir a mercado, diseñando productos que son, se pueden ir a mercado a través de canales. Hemos hecho cosas para poder ayudar a los canales a entrenar y poder escalar. Al inicio no era así y no se pasa a paso a paso, vamos creciendo. En el portafolio de activo llegó en mucho por adquisición de diferentes empresas durante los transcursos de los años y como saben, el unir diferentes empresas a la vez y entender qué portafolio y ver cómo lo manejamos no es algo tan simple. Y uno de los temas que veíamos con la parte de activo era cómo crear soluciones que son escalables, que nuestros socios pueden aprender, pueden manejar y pueden llevar a nuestra región. Y en eso estamos. Hemos ya comenzado a hacer eso, cómo podemos escalar estas soluciones, las soluciones de activo como lo hemos hecho con la parte de pasivo. Estamos al inicio, yo diría que al inicio todavía de eso, de esa primera fase, la primera parte es unir las unidades de negocio, ahora es ver, ok, qué partes, qué soluciones tiene activo que podemos ya quizás abrirlas un poco más, entrenar a nuestros socios y llevarlas en una forma más amplia al mercado. Y cuáles de esas todavía van a necesitar una, digamos, una intervención más grande de cebra por la complejidad del tipo de solución. Entonces, en eso estamos y la intención es que a largo plazo, mediano a largo plazo, ya vayamos teniendo estas soluciones ya bien marcadas que pueden llevar a mercado los canales, cómo, y lo más importante es con quién platicar. En este caso, quién de Blue Star, quién de Cebra, para ver esas oportunidades. Perfecto. Y bueno, precisamente en la parte de pasivo, pues a Daniel lo conocemos. Inicialmente, él empezó con toda la parte de suministro y bueno, qué bueno que ahora además está con toda la parte de soluciones pasivas de RFID. Empezando porque los suministros son para mí el protagonista de toda esta tecnología de RFID y me parece muy interesante que él pueda manejar estos dos portafolios. Así que Daniel, bienvenido y coméntanos un poco qué está haciendo Cebra en toda la parte de RFID pasivo y sobre todo me interesa muchísimo el mensaje que da con todas estas soluciones nuevas de entrada que me parece que van bien alineadas con lo que pasa en Latinoamérica con la necesidad que tenemos de implementar esta tecnología pero con soluciones que estén adecuadas a nuestro bolsillo. Claro que sí, Cate. ¿Estás allí? Ah, sí, ya te vi. Bueno, quiero contarles primero que el mercado de identificación por radiofrecuencia es un mercado que está creciendo muchísimo, es un mercado que ha tenido un crecimiento súper, súper, súper grande en los últimos años realmente es algo sorpresivo para muchos incluso durante pandemia el mercado de RFID creció doble dígito y vemos ahora clientes muy importantes tanto para Cebra como para todos nuestros canales y para muchas otras industrias como Walmart que están empezando a expandir su tecnología de RFID para que se hagan una idea más o menos el mercado global de etiquetas de RFID está sobre unos 30 millones de etiquetas o 30 mil millones de etiquetas y sobre ese mercado global Walmart está poniendo un promedio más o menos de 5 billones de etiquetas adicionales gracias a este tercer mandato estamos viendo un crecimiento estimado solamente por Walmart solamente debido a esta expansión que quieren hacer ellos de aproximadamente el 15% más el crecimiento natural doble dígito que venía teniendo el mercado entonces es un mercado que ha tenido un crecimiento estimado del 20% en los últimos 6 años aproximadamente ha sido un boom súper súper grande y a futuro se proyecta que siga manteniendo este crecimiento doble dígito entonces es un mercado que precisamente está modernizándose es un mercado que sigue en continuo desarrollo siguen lanzando cosas sigue creciendo de la mano con estándares globales con estándares robustos pensando precisamente en certificaciones diferentes que nos puedan permitirnos a nosotros integrar con todas las aplicaciones que tengan nuestros clientes y adicional a eso como mencionas no estamos hablando solamente de RFID pasivo como lo podemos conocer sino también tenemos tecnologías que van más allá tecnologías que nos permiten mejorar las capacidades de identificación de nuestros productos utilizando un sistema de identificación activo en este caso cierto que ya Kike nos va a hablar en un momentito más acerca de eso pero quiero primero concentrarme en la parte pasiva entonces lo primero que les quiero contar de las soluciones es dónde podemos empezar nosotros a ver esas soluciones dónde podemos nosotros empezar a ver o qué podemos empezar a hacer con esas soluciones y lo primero que les quiero mostrar acá son datos de los clientes precisamente que ustedes como canales están tratando a día de hoy no sé si saben a mí me encanta hacer esta comparación pero no sé si han visto los últimos lanzamientos de Zebra los lanzamientos de los robots que acompañan a los trabajadores y eso es un punto importante acompañan a los trabajadores son muchas veces o al principio cuando nosotros nos enteramos que Zebra estaba lanzando una línea robótica yo lo primero que pensé fue en algo más tipo Robocop en un robot automatizado que iba a ir que iba a reemplazar al trabajador que iba a eliminar de alguna manera el talento humano que estaba presente en las fábricas pero todo lo contrario no es tanto como un Robocop es más como un Arturito para los fans de Star Wars es más como un acompañamiento al trabajador lo que queremos nosotros precisamente es alinearnos a las expectativas que tienen las empresas y cuáles son las empresas quieren que nosotros ayudemos a empoderar al trabajador con soluciones tecnológicas que precisamente permitan potencializar sus capacidades laborales entonces el 73% de las empresas en general de las bodegas en general se dan cuenta que el mejor balance entre la tecnología y el recurso humano está es precisamente en eso no en eliminarlos ni en eliminar el uno o el otro sino realmente en mantener una coexistencia y que permita potencializar las capacidades de los trabajadores y es precisamente lo que nosotros queremos hacer con RFID lo que queremos hacer con RFID es que los trabajadores puedan ser mucho más eficientes los colaboradores puedan trabajar de manera mucho más precisa mucho más rápida que puedan hacer más tareas en el mismo tiempo de trabajo que puedan hacer también menos necesitar menos trabajadores para completar una tarea muchas veces pasa que esto es un ejemplo clarísimo de la solución de RFID pasa que las empresas nos dicen no es que yo tengo que dedicar a todos mis trabajadores a todos mis empleados para poder hacer lectura de inventario para poder hacer toma de inventario entonces vamos a suponer que es una tienda de retail cajeros personal de seguridad personal de logística personal de bodega personal de carga y descarga todo el mundo haciendo inventario pero podemos con la tecnología RFID hacer un shift y precisamente hacer que las personas que tienen una tarea dedicada se puedan dedicar a esa tarea y no tengan que estar de diferentes maneras no tengan que estar haciendo diferentes trabajos sino concentrados en uno solo entonces pasando a lo siguiente quiero contarles entonces un poquito de dónde se puede usar qué podemos llegar a hacer con la tecnología de RFID porque podemos ponernos creativos muchas veces hablamos solamente de inventario ¿cierto? y en la siguiente lámina les voy a mostrar un poquito acerca de todas las posibilidades que podemos llegar a tener con RFID inventario es la más común es la más conocida es la que siempre hablamos en todos digamos en casi todos los escenarios y es queremos facilitar el conteo de toma física el conteo de inventario que tenemos en tiendas bodegas centros de distribución centros logísticos almacenes en inventario por ejemplo también de activos fijos podemos hacerlo pero podemos hacer más cosas dentro de esas está el check in y check out de automatizado esto lo hacemos por ejemplo para herramientas podemos facilitar y eliminar cuellos de botella al momento de hacer entregas de herramienta podemos saber quién está entrando y quién está saliendo de ciertas áreas particulares esto como por mencionar algunos casos de uso en particular por ejemplo en minería es una locura ¿por qué? porque yo puedo poner portales de RFID pasivos y puedo utilizar tarjetas de RFID pasivos para identificar a los empleados y saber si los mineros están entrando o están saliendo a las horas permitidas yo puedo utilizar también este tipo de tecnologías para trabajarlos con personal que está trabajando en cámara fría o podemos utilizarlo para saber si están entrando o están saliendo ciertas herramientas o ciertos productos de ciertas áreas en particular podemos usar sistemas de localización el sistema de localización que nos permite identificar particularmente en qué área cercana está un objeto o está un producto específico este sistema de localización nos va a ayudar a nosotros también a eliminar esos tiempos de búsqueda que muchas veces pasan en tiendas que muchas veces pasan también en diferentes zonas por ejemplo en los centros de distribución para ubicar un pallet en los centros de trabajo o en los centros de acopio para ubicar cierto tipo de despacho particular podemos hacer asset management como les decía el asset management también es una solución de RFID que se puede aprovechar muchísimo muchos clientes a día de hoy que uno podría pensar que no son necesariamente un cliente directo de RFID están súper interesados en utilizar la solución de asset management aquí me refiero con un cliente que no es necesariamente directo podemos hablar de entidades de gobierno podemos hablar de bancos podemos hablar de oficinas en general que están utilizando RFID para hacer trazabilidad de activos fijos podemos hacer por supuesto despacho podemos hacer tracking también con RFID y podemos hacer portales de seguridad esos portales de seguridad o portales de ahogo básicamente que nos permiten a nosotros identificar si un producto específico o una persona específica debe salir o debe entrar por cierta área o no aquí hay un caso que a mí me parece súper súper llamativo de este esos portales de seguridad sobre el tema de identificación de personas y es una empresa que se dedica a la fabricación de turbinas de avión tiene a los técnicos identificados a todos sus técnicos identificados con tarjetas pasivas de RFID y pueden saber si tienen permiso o no de entrar a ciertos laboratorios entonces a través de portales de seguridad a través de esos portales de ahogo podemos saber si el técnico tiene permitido o no tiene permitido entrar ¿listo? Daniel y disculpa que te interrumpa un poquito pero recordando a César que hablaba de Bartek me acuerdo que cuando él era nuestro speaker porque fue la voz de Bruntal por muchos años menos Bartek hablaba de RFID y me acuerdo que era así como que los clientes lo veían como algo que alguna vez llegaría a Latinoamérica o que era algo de empresas o de procesos muy grandes sin embargo tú acabas de poner un gráfico perfecto en el que ves pequeños procesos en los que podemos usar RFID y hoy es posible porque ustedes tienen soluciones adecuadas para eso y soluciones adecuadas también a nivel económico entonces que sí exactamente y de hecho precisamente eso es parte es parte de lo que les queremos contar un poquito quiero mostrarles ahora en la siguiente lámina el portafolio de RFID porque como mencionas Cate ahora hay de todo ya no es solamente RFID como una tecnología que antes era cara hay algo importante acá quiero dar un paso hacia atrás la tecnología RFID no es necesariamente nueva si quieres vámonos al triángulo un segundito la tecnología RFID no es necesariamente nueva no es una tecnología necesariamente que digamos salió el año pasado o hace dos años o hace tres años es una tecnología que lleva bastante tiempo en el mercado sin embargo al principio como era una tecnología que no estaba tan madurada todavía como no había tanta adopción era costosa era difícil de implementar tenía muchos detalles técnicos alrededor de cómo se debía crear una solución específica para un cliente sin embargo a medida que fue pasando el tiempo y a medida que fueron creciendo las soluciones que se fueron haciendo cada vez más precisas cada vez más tecnológicas que se fueron creando esos estándares pasaron tres cosas la primera es que la reducción de precio fue absurdamente alta muchos clientes a día de hoy en el mercado piensan que las etiquetas de RFID siguen constando un dólar dos dólares tres dólares las etiquetas pasivas de RFID pero eso ya no es así ahora las etiquetas de RFID podemos hablar de un promedio alrededor de los diez centavos ocho centavos de dólar dependiendo un poquito del tipo de la etiqueta por supuesto hay etiquetas más costosas pero también hay etiquetas que pueden llegar a ser incluso más económicas y hablamos también por supuesto de la creación de productos que ya no son industriales exclusivamente sino productos que pueden ajustarse a las necesidades de nuestros clientes desde la perspectiva por ejemplo de pequeñas tiendas pequeños negocios identificación de activos como les he mencionado o sea yo tengo por ejemplo podemos tener bancos que tienen quince mil activos veinte mil activos y si estamos hablando precisamente de un negocio de venta de identificación de activos podemos hablar de este tipo de soluciones sin ningún inconveniente tenemos también por supuesto bueno además de esa reducción por supuesto del tamaño de precio y del tamaño de las soluciones de la necesidad de infraestructura de las soluciones tenemos todo un grupo de soluciones de software que acompañan a las piezas de hardware entonces esas soluciones de software ahora nos permiten hacer virtualmente casi cualquier cosa que queramos con RFID dentro de las capacidades técnicas de la solución podemos hacer de nuevo localización inventario tracking podemos hacer gestión o conexión directamente con nuestros WMS con nuestros CRPs podemos incluso algunos WMS ya tienen sus propios módulos de RFID instalados entonces otro de los puntos importantes antes hace ya muchos años era no hay suficientes soluciones de software para poder trabajar con RFID pero ahora si las tenemos ahora tenemos muchos aliados estratégicos y ahora precisamente quiero tomar este punto para invitar a nuestros canales de Bluestar que si tienen alguna solución o alguna oportunidad de hardware de RFID y ustedes no tienen software se contacten con Bluestar se contacten con Veros se contacten con Kate que ellas pueden ser su enlace para poder trabajar de la mano con una ISV de Zebra que se dedique exclusivamente al desarrollo de software entonces tenemos todo ya tenemos todo estamos todos preparados precisamente eso es lo que nos ha traído este gran crecimiento en las soluciones de RFID y precisamente quiero empezar a contarles un poquito acerca del tema del etiquetado que es súper súper crítico súper importante para poder hablar precisamente de la solución en la parte de etiquetado lo más importante que tiene Zebra es que somos nosotros quienes manufacturamos nuestras etiquetas es Zebra quien se encarga precisamente de poder trabajar con las etiquetas de diferentes materiales con diferentes características podemos hacer customizados podemos utilizar diferentes tipos de inlays podemos utilizar diferentes tipos de chips y en la siguiente lámina vamos a ver un poquito acerca de cómo se divide ese portafolio de etiquetado precisamente porque nuestro portafolio de etiquetado está bien enlazado está bastante bastante unido a todo lo que tiene que ver con la estructura de propósito general propósito avanzado y especialidades o etiquetas de especialidad en esta línea del mercado del mercado de propósito general y propósito avanzado lo que buscamos es de nuevo etiquetas económicas muy económicas en la parte de propósito general o etiquetas que tengan un desempeño técnico muy alto en las partes de propósito avanzado es como la diferencia entre una y otra y en las de especialidad buscamos crear etiquetas que por su diseño por sus características tienen algunos tipos de formatos muy muy particulares que pues precisamente nos permiten a nosotros capturar una ventaja competitiva muy específica en ciertas aplicaciones etiquetas tipo banderín etiquetas con tipo cola de ratón etiquetas por ejemplo también Silverline que muchos de ustedes conocen la línea Silverline para etiquetadas sobre metales diferentes tipos de productos o de líneas que nos ayudan precisamente para trabajar con diferentes tipos de materiales este tipo de soluciones de RFID de soluciones de catálogo de nuevo se basa en una línea SIPSHIP una línea estándar luego tenemos la línea customizada y también tenemos unos Inlays Marca Sever que les voy a estar contando un poquito más adelante si ahora pasamos esto es la base de la solución recuerden veíamos el triángulo hace un momento es la base de la solución pasamos a las impresoras en el módulo o en el portafolio de impresión vamos a tener diferentes modelos de impresoras para ajustarnos a sus necesidades tenemos desde la línea ZT600 pasando por la 400 y ahora un producto nuevo que ahí yo mismo me spoileé me hice un spoiler que es la ZT231 y tenemos también línea de escritorio ZT621 ZT611R ZE500R ZE500R y 521R que es básicamente nuestra línea de print and apply ZT630R ZT5500R y ZT411R on metal printer que es básicamente nuestra línea de impresión para etiqueta Silverlight entonces dentro de todo este portafolio dentro de toda esta línea de impresión si se dan cuenta queremos también garantizar lo que les mencionaba hace un momento tenemos impresoras de alta categoría para esos clientes que requieren imprimir etiquetas 247 que requieren imprimir grandes volúmenes que necesitan imprimir una cantidad de etiquetas muy muy alta y tenemos también etiquetas perdón impresoras para etiquetas de menor volumen para soluciones de menor volumen entonces clientes que requieren de pronto imprimir 100 etiquetas al día 50 etiquetas al día o 10 etiquetas cada semana esos modelos más pequeños más versátiles y mucho más económicos que se ajustan precisamente a las necesidades que podemos llegar a encontrar y sin dejar de lado por supuesto también la línea móvil hay muchos clientes a día de hoy que dicen me encanta Refaidim sería una solución ideal pero no quiero perder esa movilidad que tengo con la impresora ¿qué puedo hacer? la solución de la línea ZQ es la respuesta precisamente para trabajar con ese tipo de aplicaciones ¿listo? y en la siguiente lámina simplemente para cerrar el portafolio la parte de productos de lectura ¿cómo capturamos esa información que está almacenada en esas etiquetas? y aquí tenemos lectores fijos y antenas donde vamos a tener FX 9600 FX 7500 con todo su portafolio de antenas y donde vamos a tener también la línea de handhelds las MS33 RF8500 RF40 y DS9908R que básicamente es nuestra línea de captura de datos móvil y nuestra línea de captura de datos fija ahora si les quiero contar ya que tenemos un vistazo completo un vistazo general del portafolio quiero contarles un poquito cómo se vería una solución de nivel de entrada empezando precisamente por la impresora como les decía hace un momento la nueva ZT231 tiene una versión de RFID viene disponible con un modelo de RFID esta versión de RFID tiene unas características súper súper interesantes porque si ustedes recuerdan nuestra portafolio de impresión industrial va ZT400 ZT600 que son las líneas mediana y alta categoría pero la línea de entrada de nivel de entrada nos quedaba nos quedaba faltando no teníamos una línea ZT231R precisamente que nos permitiera nosotros trabajar con esos clientes que necesitaban algo industrial o semi industrial pero no podían irse por una ZT400 por temas de costo entonces cuando lanzamos la ZT231 pensamos bueno qué pasaría si nosotros pudiéramos cubrir ese gap con una impresora semi industrial que tuviera el módulo de RFID LRE40 que es básicamente el módulo industrial de codificación de RFID y precisamente nos permitiera nosotros trabajar o integrarnos con diferentes infraestructuras y precisamente pues nos hizo mucho sentido empezamos a hablar con ustedes con nuestros canales con nuestros clientes y nos dimos cuenta que realmente había un mercado súper interesante alrededor de esto y lanzamos nuestra línea ZT231R con las características que ahora pues precisamente hacen parte de nuestra línea industrial pantalla touch sus leds sus botones de contacto todo lo que tiene que ver con la robustez también precisamente del equipo y además de eso pues su módulo de RFID una impresora con un súper súper buen precio de nivel de entrada y además precisamente que se puede conseguir que se puede encontrar de la mano con otros conjuntos de soluciones que ahora justo pasamos a la parte de los lectores de la parte de captura entonces aquí vamos a tener RFID 40 como nuestro primer dispositivo de nivel de entrada y de hecho quiero hacer aquí un callback al primer vídeo que vimos porque justo estábamos hablando del RFID 40 muchos conocen o recuerdan el RFID 2000 que era el accesorio para la TC20 y incluso algunas personas a día de hoy me preguntan bueno Zebra tenía un modelo del RFID 2000 era bastante bueno era versátil era económico pero se descontinuó la TC20 y se descontinuó el RFID 2000 que quedó que sigue como reemplazaron ese vacío que quedó y la respuesta es con el RFID 40 ¿listo? el RFID 40 viene disponible en tres sabores tenemos el estándar que viene con una conectividad y con X de 8 pines que es muy similar exactamente igual al modelo del RFID 2000 y la TC20 entonces conectividad de 8 pines con ahora TC21 TC26 y otros modelos que ya vamos a hablar y por supuesto su capacidad de RFID tenemos la versión premium que es una versión intermedia esta versión premium no solamente viene con el IconX sino también con Bluetooth y viene con Wi-Fi y además tenemos la premium plus que viene con Bluetooth Wi-Fi y con el imager con el capturador de códigos de barras esta línea de RFID 40 es nuestro modelo de nivel de entrada es lo más barato que se puede llegar a encontrar para las soluciones de RFID y ¿por qué es interesante? porque incluso con una línea estándar con un RFID 40 estándar que es nuestro modelo más económico podemos emparejar TC21 TC26 de 8 pines recuerden podemos emparejar S5 tanto 50 como 55 de 8 pines también y TC5 de 8 pines antes el RFID 2000 estaba entre comillas limitado solamente a la TC2 a la TC20 de hecho no estaba disponible para TC25 ahora tenemos disponible modelos TC21 y 26 tenemos disponible S5 y TC5 entonces las capacidades de conectividad se nos multiplican en el modelo estándar recuerden en el mismo modelo o en el modelo transicional del RFID 2000 y cuando hablamos de la conectividad Bluetooth ahora sí que nos podemos conectar con cualquier tipo de equipo que tenga precisamente esa conectividad Bluetooth ¿y por qué les digo que es el modelo más barato? porque gracias al sistema Bluetooth nos podemos conectar o nos podemos integrar con cualquier dispositivo con cualquier modelo de base instalada que ya tenga el cliente podemos tomar ventaja de ese hardware que ya tienen desplegado y convertirlo en una solución de RFID gracias al modelo RFID 40 ¿listo? ahora muchos de ustedes se estarán preguntando listo y el modelo RFID 40 muy bonito pero es el homólogo de la TC20 ¿qué pasa con esos clientes que necesitan un sistema más robusto? esos clientes que están en bodegas que están en exteriores que están en manufactura pero que queremos una solución de nivel de entrada para ellos ¿qué está desarrollando Zebra? ¿qué desarrolló Zebra para ellos? la respuesta es RFID 90 la línea de RFID 90 precisamente nos permite a nosotros también al igual que la RFID 40 capturar la ventaja competitiva de los productos que ya tiene instalado el cliente de todo el hardware que ya tiene instalado el cliente y convertirlo en un hardware de lectura de RFID pero ahora esta vez con características industriales de hecho si bien el equipo seguramente les resonará un poquito con el DS 36 que es así verde este verde bien brillante con el color negro en contraste es precisamente porque queremos que ustedes se den cuenta que es un modelo industrial es un equipo que está hecho para aguantar tiene un aspecto de caída de 1.8 metros sobre concreto viene con sellamiento IP65 IP67 está diseñado para poder soportar el ambiente pesado y de hecho en la siguiente lámina les quiero contar un poco porque seguramente ya se habrán dado cuenta hay dos modelos diferentes que realmente esos dos modelos diferentes de antena tienen dos modelos diferentes de lectura o sea tenemos cuatro productos en total tenemos un modelo de antena circular que es la antena que ven como con la con la paletita hacia abajo ese modelo de antena circular muy similar al RFID 40 en cuestión de diseño digamos en cuestión de visual es básicamente un sistema de corto alcance pero con apertura un poquito más amplia de RFID para hacer inventarios están buenísimos para poder hacer lectura digamos en corto alcance súper súper bueno y tenemos un modelo que es el RFID 9090 que es el de la el de la paletita más larga ese modelo es con antena lineal la antena lineal nos permite capturar mayor distancia de lectura y gracias a eso podemos hacer por ejemplo localización de manera mucho más sencilla este modelo 9090 precisamente lo que busca es aprovechar más la onda cerrándola digamos apretándola entonces no tiene tanta apertura pero gana muchísima distancia de lectura ambos lectores vienen disponibles como les decía antes en dos formatos con lector de código de barras de corto alcance o de alcance estándar y lector de código de barras de rango extendido entonces podemos incluso juntar por ejemplo una antena circular una antena normalita con un lector de código de barras de rango extendido para poder capturar códigos de barras que están a 15 metros 20 metros de distancia de lectura sin ningún problema entonces estos modelos de RFD 90 hacen parte precisamente de nuestra línea de nivel de entrada y pasamos a las etiquetas que no podemos dejar de lado recuerden toda la solución completa quiero contarles de dos etiquetas dos productos nuevos que vienen al portafolio de supplies el primero es el ZBR 2100 el ZBR 2100 es un producto que está certificado por la Universidad de Auburn viene ideal para cajas palets identificación de producto y lo diseñamos en colaboración con NXP de hecho venimos diseñando desde la generación anterior la ZBR 2000 en colaboración con NXP pero ahora viene con un chip nuevo el chip es el UCO 9 un chip del estado del arte un chip de muy alta categoría un chip que tiene una sensibilidad súper 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 buena con una memoria total de 96 bits de memoria de PC ahora como estándar la industria se está moviendo mucho hacia los 96 bits incluso los 128 los inlets de 128 los chips de 128 ya no están siendo tan tan económicos porque son un poquito más grandes el UCO 9 al ser 30% más pequeño físicamente al ser 30% más pequeño que el UCO 8 nos permite tener más chips por waffle y para cerrar la ZBR 4100 esta ZBR 4100 es precisamente un inlet que nosotros diseñamos también con UCO 9 entonces es la misma antena de la ZBR 4000 o de la familia ZBR 4000 larga distancia de lectura súper súper buenas capacidades de captura de datos pero con un chip muchísimo más sensible entonces si se dan cuenta hablamos un poquito de ZT231 hablamos de los modelos de slas de nivel de entrada y de las etiquetas de nivel de entrada con estos productos ustedes van a poder capturar virtualmente cualquier tipo de aplicación que necesiten ya sea una de propósito general con la ZBR 2100 y una de línea con la ZBR 4000 de línea más avanzada con la ZBR 4100 ¿listo? entonces con esto simplemente quiero dejarles un mensaje bien bien breve de la importancia de las pruebas es importante que siempre estemos haciendo pruebas que si necesitan de pronto algún tipo de equipo demo que si necesitan de pronto algún tipo de acompañamiento Verónica los puede acompañar Cate yo el equipo precisamente estamos acá disponibles para poder ayudarles con las pruebas para poder hacer ese acompañamiento recuerden no importa que necesiten estamos disponibles es bien importante hacer pruebas con RFID RFID no es necesariamente una tecnología que pueda ser plug and play ahora tenemos soluciones de nivel de entrada es muy barato poder implementar hay muchos clientes muy interesados pero siempre es bueno tener este protocolo para hacer pruebas este protocolo para probar que la solución realmente cumple con las expectativas del cliente y pues que podemos trabajar con ellos de la mejor manera con RFID Daniel y a propósito de las pruebas les recuerdo que Zebra el programa de canales de Zebra tiene la opción de darles demos tiene un programa de demos en el que ustedes pueden adquirir producto hasta un 77% de descuento en algunos casos entonces importante si ustedes van a estar trabajando esta tecnología o en proyectos o quieren colocar un piloto hacer uso de estos demos y particularmente en este momento del año porque el programa de demos va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre nos quedan prácticamente dos meses para que se acabe el año así que les recomiendo que si van a estar trabajando con proyectos o desarrollando productos con RFID este es el momento para adquirir esos productos esos equipos a un menor costo para que puedan hacer las pruebas sí y esta es una parte muy muy importante que lo tengan en cuenta porque primero Zebra es una marca que tiene el mayor descuento en demos y en segundo lugar esta tecnología requiere específicamente prueba error es decir todo proyecto debe tener un proyecto piloto para poder establecer la viabilidad del proyecto para poder determinar los equipos adecuados y de hecho la recomendación para trabajar un proyecto de RFID tiene tres parámetros muy importantes primero es la selección de un consumible adecuado de acuerdo a la superficie hemos visto con Daniel que existen muchas mucha variedad de etiquetas y dentro de esto es importante saber seleccionar adecuadamente el consumible ya que en RFID el mayor enemigo es el líquido y el metal entonces si tenemos estas superficies estos materiales o este entorno es súper importante decidir lo adecuado luego viene el segundo paso es decidir adecuadamente la parte del hardware y el tercer lugar es ya la integración con el software estas tres cosas deben funcionar al 100% para tener realmente una respuesta adecuada de la tecnología así es así es importante eso que acaban de mencionar y bueno justo ahora yendo acabamos de ver ese mundo de pasivo que es un mundo inmenso o sea tiene tantas opciones y tantos niveles que pudiésemos aterrizar ahora Enrique Garza que es el encargado de la parte activa nos podrías hablar un poquito Enrique entonces ¿cuáles son las diferencias desde tu punto de vista y cómo es este portafolio cómo pueden nuestros canales acceder a este portafolio o empezar a trabajar algún híbrido que tenga Cebra para poder emular las soluciones activas Enrique ¿qué tal? buenos días a todos mucho gusto sí efectivamente Caterin la parte de activo es un portafolio que viene prácticamente trabajándose dentro de Cebra ya también por más de 20 años con la adquisición de algunas compañías y bueno el mundo de RFID activo viene a complementar soluciones de la parte de RFID pasivo no es un reemplazo sino que son diferentes alcances y diferentes requerimientos que pudiéramos cumplir con la parte de RFID activo versus la parte de RFID pasivo pero lo que queremos platicar el día de hoy es un poquito de lo que se está trabajando en conjunto con el portafolio de RFID pasivo y la parte de RFID activo como están convergiendo hoy en día en las soluciones de localización y trazabilidad para lo que comentaba anteriormente Dani que se han venido desarrollando nuevas etiquetas con alcances la ZBR2000 la ZBR4000 que están también hoy en día trabajando en un en una combinación de soluciones para poder brindar al cliente un un diferente un diferenciador y un mejor alcance en estas soluciones si das en el slide siguiente aquí me gustaría mostrarles esto en la parte del diagrama superior vemos lo tradicional o lo que podemos obtener cuando ponemos puntos de control o puntos de lectura comentaba Dani que en muchos de las almacenes o operaciones podemos tener estos puntos de control que con RFID pasivo hoy en día se pueden lograr y esto nos da una trazabilidad de producto de materiales o de persona pero aquí en este concepto lo llamamos trazabilidad y en el diagrama de la parte inferior podemos ver lo que es el tema de RFID activo que le llamamos localización en tiempo real donde ya no nada más damos esa trazabilidad de zona de donde se encuentra un producto sino podemos dar una coordenada en XY en un mapa en un diagrama para poder controlar activos materiales personas todo lo que se esté moviendo dentro de la dentro de ya sea dentro de las cuatro paredes o fuera de las cuatro paredes podemos obtener esa localización con con nuestro portafolio de RFID activo aquí en la parte de RFID activo como comentaba César al inicio hoy en día estamos todavía en el modo de operar o de llegar a los clientes utilizando toda la fuerza de ventas de Zebra hoy en día es algo que estamos trabajando para unirnos al mismo canal tradicional para que nuestros partners puedan adquirir este portafolio a través de distribución y podamos llegar a usuarios finales pero queríamos mostrarles un poquito el alcance de RFID activo para por si ustedes ven algunas oportunidades o áreas de negocio pues nos inviten y en conjunto vayamos viendo y nos vayamos preparando si podemos entregar una solución o hacer un híbrido con la parte de RFID pasivo que esto es algo de lo que queremos platicar el día de hoy con nuestros nuevos lanzamientos por la parte de lectores fijos que son la parte de los ATR 7000 que este es un lector todo en uno como bien decía Dani es un lector que ya tiene integrada la parte de antenas y este nos va a ayudar a poderle dar no solamente los puntos de control sino poder dar una trazabilidad por zonas ya que bueno con RFID pasivo podemos llegar a tener también triangulación con estas antenas y poder ir ubicando cómo se están moviendo nuestros productos o nuestros palets siguiente algunos de los casos de uso de la tecnología de RFID tanto pasivo como activo pues bueno dentro de la plataforma hemos venido desarrollando un middleware muy poderoso que se llama Motionworks esta plataforma de software nos ayuda a poder a integrar estas cuatro diferentes tecnologías como son la parte de RFID pasivo que la podemos utilizar para el control de materiales control de palets control de cajas ya que pues como bien decíamos al inicio es una tecnología muy accesible en cuanto a los costos de etiquetas y esto nos va a ayudar a cuando tengamos un requerimiento de trazabilidad de grandes volúmenes de producto o de tarima pues poder entregarle una solución al cliente con esta tecnología y en la parte de activo bueno podemos manejar ya sea para control más más precisa ya que pues diferentes tecnologías podemos llegar a mejorar la precisión en cuanto a la ubicación de un objeto podemos utilizar bluetooth low energy podemos utilizar ultra wide band y poderle dar esa visualización en tiempo real de donde se encuentran en nuestras instalaciones un objeto o un producto o un material per se y también dentro de las soluciones de almacén utilizando nuestro nuevo lector el ATR7000 que es un lector que va por encima de la cabeza es como está conceptualizado que es más que nada para no tener una barrera o un punto de control que tenga que transicionar el producto sino que podamos cubrir un área de aproximadamente 15 metros y todo lo que se esté moviendo por esas áreas poder estar monitoreando y sensando donde se encuentran y hacia donde se ha movido y esto lo podemos utilizar ya sea para el control de pallets a la hora de estar embarcando o alistando un pedido para el control de producto o material dentro de nuestro almacén o incluso darle esa trazabilidad a un ensamblado en una línea de producción siguiente y ya por último algo que nos estamos ofreciendo dentro de las capacidades de software es que estamos lanzando una plataforma o un módulo de la solución de MotionWorks la cual nos va a permitir poder administrar de manera remota todos nuestros lectores tanto los FX 9600 o 7500 así como también la parte de los ATR7000 y esto nos va a poder dar ese control administrado de forma centralizada para poder tener ese control de la parte de RFID pasivo y bueno si adelante ¿Quién iba a conversar? Ah no perdón Enrique y yo me imagino que al igual que en la parte de pasivos que también Daniel nos puede dar una aclaración allí esto es un portafolio por ser tan especializado que necesita ciertas certificaciones por lo menos algún grupo de productos para poderse adquirir es así cómo funciona y cómo nuestros partners pudiesen adquirir esa certificación Sí en la parte de RFID pasivo bueno ya todos conocen que es un producto clase 4 clase 5 el cual se requiere de unos cursos y una certificación en la cual pues se hace un plan de negocios y ya se puede tener acceso a este portafolio cierto expertise se necesita y para la parte de activo también lo estamos encaminando hacia el mismo esquema de que tengan que cursar unos tomar unos cursos un plan de negocios y algunos son los requerimientos adicionales pero esto apenas lo estamos tratando de de traer hacia este mundo tradicional que todos conocemos de cebra y es muy importante hacer esta aclaratoria porque RFID es una tecnología que necesita enfoque y necesita especialización entonces a todos ustedes que han invertido recursos conocimiento y tiempo en ellos pues lo que quiere cebra es reconocer esa experticia y ponerlos en darles unos privilegios adicionales en todo el portafolio de productos y en toda la información y leads que llegan buscando soluciones de este tipo así que la especialización no es más que una respuesta de cebra para poner a todos nuestros socios que se han dedicado a trabajar soluciones RFID en un plano diferente porque estas son soluciones en las que tenemos que poder dar una respuesta pre y post venta y para eso necesitamos gente que esté especializada y enfocada en ciertas soluciones así que no sé yo tengo aquí a un cliente que quería hablar déjenme un momentito que vi que levantó la mano y lo perdí no no puedo ver quién era aquí está Héctor Villanueva le voy a dar la palabra Héctor ahí te abrí el micrófono hola buenos días justamente era la pregunta para Enrique porque recuerdo que este portafolio estaba de una manera digamos cerrado y si había algún proyecto pues había que consultar a Enrique y ellos pues iban haciendo el tema y como que no estaba abierto a los partners entonces creo que es una tecnología muy interesante con este enfoque que le están dando de combinar pasivo y activo pero pues bueno ahora veo que ya está la posibilidad de poder tener acceso obviamente cumpliendo los requisitos pero bueno son los que me gustaría saber cuáles son los requisitos para tener acceso a este portafolio bueno sí correcto aquí como lo comentábamos al inicio Héctor lo estamos todavía terminando de definir para arrancar el próximo año pero hoy en día te podemos dar ya la parte de los cursos para que los vayas tomando y vayas vayas preparando para ya estar listo al arranque del siguiente año y qué importante es el haberle presentado este grupo completo de expertos de RFID como decía César al principio lo que estamos tratando es hacer una sinergia de todas las soluciones de RFID y de poder buscar soluciones en conjunto porque soluciones de trazabilidad activas o pasivas las vamos a encontrar combinadas solo hay que tener los expertos que nos puedan encaminar en cuándo utilizar una u otra o cuándo buscar un IVID tengo aquí a Agustín Sánchez que también levantó la mano le voy a dar la palabra Agustín tienes que quitarte el mute hola ya me escuchan sí perfecto mira un par de preguntas en cuanto a este tema activo nosotros ya tenemos implementaciones tanto con beacons como con UW con otras marcas en específico pero nos interesa mucho dado que estamos trabajando muy fuertemente ya con Zebra en la parte pasiva este integrar todo este tema nada más algunas preguntas ya de los por ejemplo tenemos una implementación muy grande de de asset tracking y de people tracking en un hospital aquí en Guadalajara este que integramos los beacons con con algunos gateways por ejemplo externos en este caso en extreme networks o también hay ciertos gateways cisco que ya tienen este digamos que es el access point y ya tienen capacidad vele y a veces para el cliente es importante esta integración porque ya no tienen que pagar dos veces por el gateway este con la tecnología de Zebra este se puede hacer este tipo de integraciones mixtas este o es exclusivamente con los gateways digamos en específico de Zebra cómo se maneja en ese caso y bueno pues una preguntita nada más adicional a esa si ahí prácticamente con la parte de bluetooth low energy nosotros tenemos la parte de gateways y tenemos cierta homologación para trabajar con access points que tiene la tecnología de bluetooth entonces podemos ofrecer va a depender de lo que hoy en día tienes habría que analizarlo pero si pudiéramos también hacer un un mix o una integración con algunos otros fabricantes y otra pregunta este el el gateway este que nos mostraste como para RTLS pero con con tags pasivos si te puede posicionar el tag digamos en un mapa con cierta exactitud si entendí bien el producto si ahí en este caso puede ser nada más la variación de la tecnología cada tecnología puede tener diferentes mediciones de precisión ese te cubre varias o sea puede ser RFID este si ese creo que menciona estás hablando del ATR 7000 correcto si de la fecha de no me había comentado Kike estás ahí si perdón una disculpa no sé si estás teniendo problemas de conexión ahí Enrique parece que Enrique tiene problemas pero no a tu a tu a tu pregunta si el ATR 7000 ya viene con la capacidad de poder hacerlo de diferentes dependiendo de cómo lo quieres capturar puede es una plataforma en sí y puede ser que está tomando información de un VLE o de un tag pasivo ya puede hacerlo combinación y también se puede conectar con otros APIs también con otros APIs entonces es muy flexible es una solución que creamos para poder dar ese tipo de flexibilidad independiente de cómo están capturando poder recibir esa información y ahí el middleware que es el MotionWorks es otro tema importante hace punto acá era parte del MotionWorks parte del portafolio solución de activo que era algo que también venía bien cerrado y era quizás lo diría en una forma no tan flexible porque si querías hacer una parte por ejemplo la parte de manejo RFD pasivo igual tenías que comprar todo el MotionWorks ahora lo que estamos haciendo lo estamos diseñando para hacerlo más modular entonces si necesitas solo la parte de administración para manejar cosas pasivas puedes tener esa parte de MotionWorks entonces toda esa parte de la estrategia que estamos ejecutando para hacer cosas más alcanzables más que se puedan masticar en diferentes formas y que podemos aterrizar las oportunidades entonces es el comienzo como estamos hablando hay mucho que hacer pero lo bueno es que tenemos un buen camino buenísimo perdón tenemos a Rolando Torres que quería hacer una pregunta le voy a dar la palabra a Rolando Rolando buenos días buenos días Rolando aquí recuperándome de Vartek todavía viste César lo que te perdiste César pero fue de COVID llegué con COVID muchos llegamos así pero ya estoy más sueltecito mira pregunta tú sabes que la tecnología R310 realmente son muchos los retos que hay que ir cubriendo y cada aplicación pues tiene lo suyo hay que se coge de aquí se coge de allá y para poder cumplir los retos y hay uno de ellos que con las etiquetas R5D pasivas realmente tenemos retos que por ejemplo cuando son productos que tienen superficies en metal productos con base de agua o empaques metalizados hay un hay un hay un hay un hay un ahí de lectura que no 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 son tan accurate a la hora de la lectura de ese item en el caso de los de esos tags activos y eso no es nuevo es bienísimo pero cuán pequeños pueden ser esos tags activos con batería y si con ese tipo de tags es mucho más agresivo en el sentido de poder detectarlo con antena no sé Enrique estás ahí para contestar esa parte o si no aquí estoy de regreso si los los tags pueden tener un tamaño de vamos a decir de una moneda de un dólar y si la precisión si nos vamos a la tecnología que tenemos con mayor precisión que es ultra wide band podemos llegar a tener hasta 30 centímetros de precisión pero tú sabes que los pasivos si yo pongo un stack o pongo producto uno encima de otro cada empaque de esos tiene un un tag pasivo hay un miss bidding ahí que no te va a leer todos los todos los tags que están puestos ahí en el caso de los activos se ha logrado eso han hecho esa prueba de que yo pueda poner por ejemplo en una tablilla de productos yo pueda poner 5 6 10 empaques uno encima de otro con sus tags y puedan ser leídos sin ningún tipo de problema no ahí en ese caso hay que validar pues como bien saben la parte de RFID o todo lo que es inalámbrico que no se ve también hay que hacer una fase de análisis y prueba para poder identificar la ubicación correcta del tag y en este caso también lo que se puede hacer con nuestra plataforma de software es que cuando tú haces el stack de diferentes tarimas hacia arriba o producto y pierde la señal tú puedes ver su último blink recibido entonces si al momento que pierde la señal ahí dice que se quedó en esa posición y que tiene un tiempo sin hacer blink pero que ya se encuentra en esa zona y entonces cuando quitas el producto en la parte de arriba se puede actualizar pues su blink time y seguimos monitoreando ese producto y ahí disculpa ahí también otra cosa y creo que es importante destacar hay siempre el análisis de costo beneficio porque también los si siempre cuando ha mejorado obviamente la parte de pasivo y las etiquetas yo creo que por eso mucha gente va hacia ese lado clientes ya la parte de activos ya todavía tiene unos costos que hay que hacerle el análisis de que si quieres cuántos quieres poner si quieres proteger todo o identificar todas las cosas o por ejemplo un pallet o una área o una persona lo que sea ahí es donde también viene hay que hacer esos análisis sí bueno ya ya se nos acabó el tiempo y veo muchas manos levantadas de muchas preguntas en el chat pero bueno les agradezco a todos nosotros vamos a estar respondiendo a estas preguntas a los que tienen la mano levantada les pido que nos manden su consulta por email la Verónica mía o cualquiera de los que estamos aquí la idea es dejar con todas esas preguntas en mente todas las posibilidades que tenemos al integrar y al trabajar estas dos tecnologías y ahora un grupo que está complementándose para poder ayudarnos en las soluciones tanto activas como pasivas así que a nuestro grupo de expertos de RFID muchísimas gracias por acompañarnos César Daniel Enrique y bueno a nuestra especialista Verónica recuerden que ella nos puede acompañar desde el principio de un proyecto hasta el final ella es nuestra especialista de RFID dentro de Bluster así que a todos muchísimas gracias espero que puedan apoyarse en lo que estamos ofreciéndoles y bueno que se sigan conectando a todos estos webinars que hacemos con mucho cariño y tratando de compartir la mayor cantidad de información gracias a todos y que tengan un feliz cierre de mes cierre de trimestre y comienzo de octubre gracias hasta luego gracias una linda semana chao bye bye